Eduardo Peñalosa fue el último en intervenir en esta audiencia ante la juez Quinta de Circuito Electoral. El fiscal electoral fue el último en alegar y solicitó a la juez que no se admitan esta demanda de impugnación por motivos de no cumplir con el tiempo estipulado de residencia electoral y la paridad de género. En este caso, Eduardo Peñalosa calificó como una bomba de tiempo si se aceptan estas demandas, sobre todo la que hace referencia a que el expresidente Ricardo Martinelli no puede postularse a los cargos de alcalde del Distrito de Panamá y diputado del circuito 8-8 por no contar con el año previo a la postulación o el año previo a las elecciones para estos dos puestos de elección popular. Eduardo Peñalosa puso de ejemplo, un ejemplo claro, táxico, con relación a los extranjeros que viven en el exterior, pero que tienen la ley establece que tienen derecho a votar, ejercer el sufragio y a postularse para cargo de elección popular como panameños. Vamos a escuchar al fiscal electoral, Eduardo Peñaloso. Tiene el derecho a participar en las elecciones porque toda vez él no ha cambiado voluntariamente su residencia. Entonces, él tiene una residencia desde el 1993, según conten el expediente, y no ha cambiado. El hecho de que esté recluido en un centro penitenciario, eso no lo hace residente del centro. Él está en una situación muy especial que puede variar en el tiempo. Pero se habla de que él estuvo en Estados Unidos un año, antes de la postulación. Pero es que la ley, el código no establece si usted, el código dice ser residente en la circunscripción electoral. Y él, o sea, exactamente, mire. Pero para ser candidato, el punto que ellos sustentan, al menos lo que lo ponen aquí en la impugnación, es que dice que el requisito para ser candidato es que tenía que tener un año. ¿Cómo usted, qué sustenta usted ahí? No, mire, cuando habla del año es que usted tenga un año en el registro, en el padrón. Mire, los candidatos se pueden impugnar en dos momentos. Al momento de la depuración del padrón electoral, que era de junio a mayo del 16 de junio... El fiscal electoral, Eduardo Peñalosa, hizo referencia a que si el expresidente Ricardo Martinelli no cumplía con los requisitos para postularse para diputado del circuito 8-8 y alcalde del Instituto de Panamá, fue la dirección de organización nacional electoral que debió de no admitirlo desde el inicio, y no ahora, y menos que después del periodo se admitan estas dos impugnaciones en contra de Ricardo Martinelli Berrocalba.